¿Necesitas una vivienda amoblada en uno de los mejores lugares aquí en Chiriquí llamado Terronal? Bueno, tenemos una opción muy interesante para ti, así que vamos a explorarla. Pasen adelante para que puedan apreciar lo que tenemos para ustedes. Esto es dos habitaciones, un baño y también tenemos la opción de dos habitaciones, dos baños, amoblada y semi amoblada. Como pueden ver aquí, es un concepto abierto, sala, comedor y cocina, un solo espacio. Tenemos aire acondicionado, tenemos estacionamiento para un auto y tenemos salida al patio y es un patio lo suficiente para que usted pueda de repente tener una mascota o pueda sentir el aire libre. Aquí en los cuartos tenemos también suficiente espacio para tener nuestra cama queen, con dos mesitas de noche, nuestro armario, abanico, tenemos nuestro aire acondicionado y tenemos acceso al baño que es súper espacioso. Pasen a verlo, que es un baño bien amplio. Y aquí estamos ya en la parte de la terraza, tenemos este techado, podemos salir de la casa directo a la terraza y tenemos nuestra área verde. Pueden escuchar la naturaleza, aquí en el Terronal es uno de los lugares más buscados porque es un área muy segura y estamos cerquita de todo, inclusive tanto del centro de la ciudad. Bueno, ya saben amigos, si necesitan una cita para ver la propiedad, 69815000.